Buenos días, vamos a empezar con la Santa Misa. Pedimos que apaguen sus teléfonos celulares. Please turn off your cell phones. Nos ponemos de pie, por favor. Los santos brillarán como el sol en el reino del Padre. ¡Aleluya, aleluya! Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Los santos brillarán como el sol en el reino del Padre. ¡Aleluya, aleluya! Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Buenos días. Buenos días. Estamos contentos. Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Imploramos del Altísimo el regalo de su divino perdón, mientras reconocemos humildemente en el silencio de nuestros corazones nuestros pecados personales. Yo confieso ante Dios todos y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso le regalo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lord, have mercy. Amén. Lord, have mercy. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Lord have mercy Lord have mercy Let us pray. Let us pray. My church invite us to celebrate the Holy Saints, Cosmas and Damien Mothers. Let us pray. May you be magnified O Lord by the revered memory or your saints, Cosmas and Damien for with providence beyond words you have comfort on him everlasting glory and on us your unfailing help through our Lord Jesus Christ your son who leads and reigns with you in the general of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated at this time. A reading from the beginning of the book of the prophet Haggai On the first day of the sixth month in the second year of King Darius the word of the Lord came through the prophet Haggai to the governor of Judah Zerubbabel son of Shealtiel and and to the high priest Joshua son of Jehozadak Thus says the Lord of hosts this people says the time has not yet come to rebuild the house of the Lord Then this word of the Lord this word of the Lord came through Haggai the prophet Is it time for you to dwell in your own paneled houses while this house lies in ruins? Now thus says the Lord of hosts consider your ways you have sown much but have brought in little you have eaten but have not yet but have not been satisfied you have drunk but have not been exhilarated have clothed yourselves but not been warmed and whoever earned wages earned them for a bag with holes in it Thus says the Lord of hosts consider your ways go up into the hill country bring timber and build the house that I may take pleasure in it and receive my glory says the Lord The word of the Lord Amen Thanks be to God Amen The Lord takes the light in his people Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión Let them praise his name in the festive dance Let them sing praise to him with timbrel and heart for the Lord for the Lord loves his people and he adorns the lowly with victory The Lord The Lord takes the light in his people The Lord que se alegren en el triunfo que inunde el regocijo sus hogares que alaben al Señor con sus palabras pues en esto su pueblo se complace The Lord takes the light in his people aleluya 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 el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse porque unos decían que era Juan que había resucitado otros que había regresado a Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas pero Herodes decía a Juan yo lo mandé decapitar ¿quién será pues este de que oigo semejantes cosas? y tenía curiosidad de ver a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor en la primera lectura hay una preocupación presentada al pueblo de Israel y esta es reconstruir el templo del Señor y la preocupación que tiene también Herodes en querer saber si quién es la persona que está predicando con tanta fuerza y haciendo milagros tan grandes porque no saben si es el profeta Elías que regresó o que Juan haya resucitado en la reconstrucción del templo todos nosotros estamos llamados a construir el templo del Señor en nuestro interior y algunas veces teníamos dificultad en desarrollarnos nosotros el espíritu de oración pero no tenemos dificultad en estar consumiendo horas mirando televisión ya sea películas o novelas ¿verdad? inclusive tenemos el tiempo sagrado de nuestras novelas que no nos interrumpan en ese momento porque es lo que queremos seguir como va la historia ¿verdad? en el rosario no ¿verdad? si tenemos tiempo para el rosario lo rezamos pero si no tenemos ganas pues no lo rezamos mejor mañana ¿verdad? y el otro día pues tampoco y a ver cuando leer la Biblia algunas veces se nos hace un imposible pero no nos quiten el remote control de las manos ¿verdad? eso sí es sagrado el remote control es sagrado no me lo quites de aquí pleito seguro si me lo esconden si me lo mueven de ahí o ya ven que algunas veces se nos olvida las cosas le echamos la culpa a todo el mundo y al rato nos acordamos donde encontramos el remote control la Biblia ahí está gracias ¿verdad? la agarramos ni siquiera le quitamos el polvo de encima la Santa Biblia y algunas veces la traemos encima del dashboard en el en el carro ¿verdad? pero nomás de adorno nomás ahí como si fuera un amuleto para que no vaya el espíritu del mal me vaya a tocar con esto pero abrir la Biblia para construir el templo del Señor acá adentro no no es de sorpresa el hecho de que los de otras religiones vienen y te tocan el sábado en la mañana le traemos la palabra del Señor no, no, no yo soy católica usted lee la Biblia no, no, no pero yo soy católico nos da pena decir si si leemos o no leemos o si nos asusta a nosotros cuando vienen estas personas si vamos a cierra la puerta y no contestes la puerta porque nos van a preguntar si leemos la Biblia descuidamos nosotros la construcción del templo de Dios ahorita estamos ya en la temporada del fútbol y es cuando no sabemos todos los nombres de todos los jugadores y lo que comen y todas las situaciones de información de los deportistas que están ahí pero los profetas mayores ¿cuántos son los profetas mayores? no no ¿cuántos son los profetas menores? yo no tenemos el templo de Dios acá dentro lo tenemos bien descuidado de allí que cuando llega la tentación de la ira la tentación del enojo la abrazamos nos derrota inmediatamente y no que nos lleguen otras tentaciones más fuertes porque también nos lleva a la corriente aunque después decimos nosotros well I'm so sorry you know I did it I'm so sorry I did it pues como no íbamos a hacer si no tenemos el templo de Dios construido venimos a misa pero no entramos nosotros en el misterio del compromiso y la responsabilidad de construir el templo de Dios interiormente con el esfuerzo de la oración con la devoción intensa de leer la santa biblia que nos cuesta abrir la biblia abres tú la biblia en el libro de los salmos porque hay un libro entre todos los biblios de la biblia que están en la biblia que es el libro de los salmos los salmos son ciento cincuenta ciento cincuenta y ofreces un salmo todos los días hay unos salmos que son muy largos los puedes quebrar en dos o tres partes y los salmos son una enseñanza grandísima del misterio de Dios en nosotros nos ayudan a construir confianza en Dios nos ayudan a ver la justicia de Dios nos ayudan a implorar la sabiduría de Dios nos bendecimos nosotros con el resto de los salmos nada más con eso nada más con eso que hagamos y les voy a dejar de tarea que cuando regresen a su casa hoy en este día van a abrir el libro de la santa biblia en el libro de los salmos y ahí lo van a dejar en un lugar visible para que cuando pasen le echen una vistita oye que dice aquí el salmo ochenta y nueve tu señor haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche que hermoso el pensamiento de este salmo sobre nuestra fragilidad humana antes de que lleguemos nosotros a la presencia de Dios en su gloria que para allá vamos todos ¿verdad? vamos a la gloria de Dios ahora vemos lo aquí en la tierra construyendo su santo templo ofreciendo el resto de los salmos ¿estamos entendidos? no hay nadie nomás una persona ha de ser luterana de a que me correspondió ¿estamos entendidos lo que dije o se los repito? porque yo no tengo prisa que yo me puedo quedar aquí toda la mañana más allá del lonche predicando lo mismo ¿me di a entender o no? que tienen tarea de llegar a su casa y abrir el libro de la Biblia en el libro de los que benditos y a Dios gloria a Dios nos ponemos de pie por favor en este momento vamos a hacer las peticiones de la comunidad universal de la iglesia implorando las bendiciones del altísimo Padre Santo imploramos tu divina providencia sobre nuestros familiares nuestros amigos especialmente los más necesitados de ti sobre nuestros obispos en la iglesia universal nuestro santo padre el papa padre santo que ofrecemos nuestras peticiones señor escucha nuestra oración señor escucha nuestra oración para que Cristo borre la avaricia de cada discípulo y para que se dedique a servir a servirte en todo oremos al señor señor escucha nuestra oración para que los líderes locales y nacionales gobiernen con justicia y misericordia oremos al señor señor escucha nuestra oración para que todos los que luchan con por poder enderezar sus finanzas reciban ayuda del cielo y de la tierra oremos al señor señor escucha nuestra oración para que los padres maestros y otros adultos sean el modelo de conducta que ellos esperan de los jóvenes oremos al señor señor escucha nuestra oración por la gente joven para que oigan el llamado de Dios al sacerdocio y vida religiosa y por quienes se casarán para que Dios guie sus decisiones oremos al señor señor escucha nuestra oración por todos aquellos que han muerto especialmente por Lupe y Eva Garza por quienes es ofrecida esta misa para que el señor les dé el descanso eterno oremos al señor ofrecemos nuestras oraciones de petición por medio de las manos sacerdotales de Cristo el señor amén pongan en sus oraciones al pueblo de México que están impulsando mucho el aborto mis hijos ya tenemos esa violencia entre nosotros no queremos que se vaya a otros lados que Dios nos ilumine como seres responsables de la vida te presentamos señor este pan y este vino para que se conviertan en la fuente de salvación y nos purifique de todos nuestros pecados nosotras nosotras ofrecemos oh Lord este bread y este wine que ellos puedan convertir en la fonte de salvación y nos purifique de todos nuestros pecados confiamos confiamos en ti señor nos gozamos y alegramos porque nos miras con amor infinito ayúdenme a orar para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el señor reciba tus manos de su sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia como que necesito un librito al conmemorar la muerte dichosa de tus justos Cosme y Damián te ofrecemos señor aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor damos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen para nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad santa para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo santo eres en verdad Señor y fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo Daniel nuestro obispo auxiliar Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanla a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios sanos de su esposo los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Nos ponemos de pie por favor en este momento Quieres las enseñanzas del Divino Salvador nos atrevemos a decir diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nuestros creyentes hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el rey tuya el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mis pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu nos damos fraternalmente una señal de paz una señal de paz gracias gracias cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa de Jesús Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra estará tuya estará personal ayúdame Señor y estaré a salvo así cumpliré siempre tus leyes dichoso el que con vida intachiable camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón ayúdame Señor y estaré a salvo así cumpliré siempre tus leyes bendito 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 eres Señor Señor enséñame tus leyes as bien Señor a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras ayúdame Señor Y estaré a salvo, así cumpliré siempre tus leyes. Mi alma está como muerta, reanímame con tus palabras, instruyeme en tus mandamientos, y meditaré tus maravillas. Ayúdame, Señor, y estaré a salvo, así cumpliré siempre tus leyes. Serán mi delicia tus mandatos, Señor, porque los amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Ayúdame, Señor, y estaré a salvo, así cumpliré siempre tus leyes. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, y estaré a salvo. Nos ponemos de pie para la oración final, por favor. Amén. 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 Vivo María Nuestra Señora de San Juan del Valle Regalamos nosotros Día y noche Va tu Espíritu Señor conmigo Día y noche Pienso que tú estás en mí